Mi nombre es Marcelo Sánchez, el de mi esposa Anneli Brez. Estamos casados hace 18 años. Tenemos tres hijos, Matías, Ignacio y Luana. Siete años tuvimos sin Cristo. Y 11 años ya a los pies de Cristo. Esos siete años no fueron al comienzo malos, pero se fue complicando cada vez más. Porque yo era una persona manipuladora, promiscua, orgulloso. Todo lo que uno se puede imaginar. ¿Tenía un ideal de matrimonio? Y con los años me di cuenta que ese ideal se fue por el piso. Pero también pensé que así nomás luego era la vida. La verdad que fue muy difícil saber que estaba viviendo con una persona que aparentaba una cosa y realmente era otra. Era un hombre infiel y nuestro matrimonio estaba cargado de mentiras y de apariencia. Cuando escuchamos la palabra y empezamos el proceso de cambio fue en un casamiento. Sabíamos que era un matrimonio realmente. Y el pastor Emilio ahí nos dio una cátedra y nos quedamos con la boca abierta. Entonces tuvimos que aprender a comunicarnos, cosa que ya no hacíamos en siete años. Tuvimos que aprender a ser transparentes el uno con el otro. A mostrar realmente lo que sentíamos, lo que pensábamos, a ponernos de acuerdo en qué queríamos hacer a partir de ese entonces. Decidimos caminar ese camino a pesar de lo difícil que era porque también requería perdonar y pedir perdón. Esa fue la parte más difícil, conocer las cosas que vivimos en esos siete años sin realmente tener en cuenta lo que el otro sentía. Éramos realmente muy egoístas. Cuando supe que mi esposo me había sido infiel, no solamente una vez, sino que todo ese tiempo. Tuve que agarrarme muy fuerte del Señor porque de verdad pensé que iba a ser algo imposible volver a tener una vida con Él. Y mucho menos me imaginé que podía ser una vida plena, un matrimonio mucho mejor del que yo podía imaginar cuando recién me casé. Y llegó al punto donde nuestro matrimonio estuvo a punto de destruirse totalmente. Realmente llegamos en cenizas, escombros. Eso fue nuestro matrimonio cuando llegamos a Cristo, el cambio que hubo en nosotros y más en mí, porque yo era el que tenía problemas hasta con Dios. Porque llegó a un punto en que yo no creía más en Dios y al llegar a los pies de Cristo, cambió mis prioridades. Y puse en prioridad, mi primera prioridad, Dios, mi esposa y mis hijos, mi familia. Y la idea fue no dejar de congregarnos. Teníamos una sed tremenda de conocer la palabra. Y bueno, ahí empezó nuestro proceso de cambio. Yo empecé a ser obediente a su palabra y empecé a caminar, empecé a tomar decisiones, porque la vida es tomar decisiones todos los días. Y Él, así como dice su palabra, tomó el corazón de mi esposo y le hizo una persona nueva. A nosotros siempre nos preguntan cómo hicieron, ¿verdad? Cómo hicieron para salir. Cómo hicieron. Cómo hicieron para salir. Y la verdad que es un día a la vez. Hasta hoy nosotros tenemos que tomar decisiones, todos los días. Hoy somos conscientes de que Dios está con nosotros. Pero todos los días tomamos decisiones de qué cosas debemos hacer y qué cosas debemos dejar de lado, a qué debemos renunciar. Ese es el único secreto, el ser obediente a la palabra de Dios. Porque Dios es todo lo que uno necesita. Porque Dios tiene que ser el centro de sus vidas. Cuando yo entendí de que necesitaba de Dios, yo busqué de Dios y aprendí a conocerle a Él. Y cuando yo le conocí a Él, solo eso pudo hacer que yo pueda empezar a perdonar a mi esposo. Y también aprendimos que amar es una decisión que hasta hoy tenemos que tomar. Porque todos los días, hasta hoy, aprendemos a perdonarnos y a pedir perdón. No, no aprendemos. Hacemos, practicamos. Y la pregunta que yo le hago siempre a los hombres es, ¿qué precio está dispuesto a pagar por su familia? Y el precio es alto, pero vale la pena. Y el precio es alto, pero vale la pena.